Si te interesa la química, tanto teórica como experimental, y querés ocupar posiciones en investigación y desarrollo, en la docencia o en la industria, podés estudiar en la Universidad Nacional del Sur. El Departamento de Química cuenta con las carreras de grado y posgrado que te permitirán canalizar tu vocación y alcanzar la formación profesional que siempre soñaste. El Departamento de Química de la Universidad Nacional del Sur tiene como oferta académica de grado la licenciatura en química, el profesorado de química, tanto para dar clases a nivel superior no universitario como en las escuelas secundarias, y la última carrera creada en julio de este año, la licenciatura en ciencias ambientales. Dentro del posgrado tenemos el doctorado y la maestría en química y la especialización en control de calidad de alimentos. El licenciado en química puede desarrollar sus actividades tanto en el ámbito público como privado, y fundamentalmente se dedica al análisis cual y cuantitativo de sustancias orgánicas, inorgánicas y sintéticas, como también al diseño de estas sustancias. El profesorado, el profesor de química, tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta disciplina, como también en las ciencias naturales, y el licenciado en medio ambiente tiene que ver básicamente con la conservación y la restauración del medio ambiente. Igual que en toda la institución, se está apostando fuertemente al acompañamiento de los estudiantes desde su ingreso a la universidad, a través de tutores, generalmente son docentes de los primeros años, o también alumnos avanzados, que los acompañan en todo lo que tiene que ver, no solamente con los aspectos académicos, sino fundamentalmente con su inserción a la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!